Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a la sala virtual del área de personal social. Les saluda Mijicela e iniciando con el tema, el tiempo en la historia del Perú. ¿Qué es la historia del Perú? Y nómales. Según el doctor Julio César Tello, la cultura Chavín fue la más antigua del Perú. Y su centro principal se halla en Chavín de Huanta. Ahora vamos a ver cuáles fueron todos los tiempos y acontecimientos que sucedieron en nuestra historia del Perú. El Perú está dividido en época pre-inca, en la época incaica, en la época del descubrimiento, la época de la conquista y virreinato, la época de la emancipación e independencia y la época de la república. Aquí observamos una línea de tiempo que está iniciando con la pre-inca, ya que las culturas son construcciones hechas antes de Cristo. Por ejemplo, acá tenemos la portada del sol, ya que pertenece a la cultura del Tiahuanaco. Luego tenemos a la incaica. Al periodo incaico es cuando ya los incas empezaron, pues, aquí a organizarse socialmente, económicamente. Luego viene la conquista, cuando los españoles invadieron nuestro territorio peruano para conquistar el Perú. Luego tenemos a la etapa de la independencia, donde recordamos la proclamación de la independencia, dando el grito por el general San Martín. Luego tenemos a la república, que es el tiempo actual donde nosotros vivimos. Aquí ya gobierna, pues, un presidente. Veamos la primera etapa, que es la época pre-inca. Se inicia cuando el hombre primitivo llega a nuestro suelo. Estos grupos humanos se fueron civilizando hasta crear culturas originales. Acá tenemos el descubrimiento del fuego. Ellos también cazaban, recolectaban frutas y fueron nómades. Estos fueron los primeros indicios de la población en el Perú. Llegaron del continente asiático, de acuerdo a una de las teorías más aceptadas. Migración. Atravesaron el estrecho de Beric para ingresar a Norteamérica y posteriormente trasladarse a Sudamérica. Hasta asentarse en lo que son, hoy, tierras peruanas. Estos primitivos pobladores llegaron hace aproximadamente 20.000 años antes de Cristo, siendo nómades que practicaban la caza y la recolección de alimentos. Ahora veamos la época incaica. En esta época comienza con la expansión de los incas que constituyeron el gran imperio del Tawantinsuyo. También el imperio incaico, o el inca, es una palabra que proviene de la lengua quechua, que quiere decir rey o príncipe. Es el nombre que se daba a los soberanos, a los precolombinos de Cusco, que establecieron un vasto imperio en los Andes del siglo X. Entonces, muy poco antes de la conquista española, los incas eran grandes conquistadores. Su imperio estaba ubicado en América del Sur. Iba desde el norte de Chile hasta el Pacífico. Su territorio, pues cubría todo desde el norte de Chile hasta Colombia, ¿no? Perú también estuvo, Ecuador y hacia el Pacífico. Su territorio se situaba en parte sobre la cordillera de los Andes. Ahora veamos el descubrimiento. Esta época del descubrimiento se inicia con la llegada de Cristóbal Colón al continente americano, pues él navegaba en sus tres barcos llamados La Niña, La Pinta y La Santa María para descubrir tierras y también asegurarse o ver que las tierras eran redondas. Luego tenemos a la época de la conquista y virreinato. Aquí, esto es la violenta época que comienza con la invasión de los españoles. El virreinato fue una época de total dominio español. En esta época, la conquista del Perú se organiza desde Panamá, donde se reúnen tres socios de la conquista. ¿Recuerdan? Fue Francisco Pizarro, Diego del Magro y el clérigo Hernando de Luque. Inspirados por el éxito del primo Pizarro, Hernán Cortés y su conquista en México. Las primeras noticias sobre la existencia del fabuloso reino del Virú, o sea, en Perú. Anteriormente lo llamaban Virú. Llegaron a oídos de los españoles que estaban en Castilla de Oro, Panamá, desde comienzos del siglo XVI. También aquí en el virreinato del Perú se da, pues, la entidad política administrativa de España. Esto fue en el año 1542. Este territorio se expande en todo Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, así como los de Chile y Argentina. Pero a lo largo del siglo XVIII y hasta la independencia de esas zonas respecto al poder español, apenas comprendía poco más de lo que hoy en día es el Perú. Luego tenemos la época de la emancipación e independencia. Esta es una etapa en que los peruanos se rebelan ya contra el dominio español, ayudados por sus hermanos de América. La independencia del Perú fue un proceso político ocurrido durante los primeros años del siglo XIX. El antiguo virreinato del Perú, o de Lima llamamos, comenzó aproximadamente sobre el año 1810 con las primeras revueltas organizadas por las logías mosónicas que buscaban iniciar la revolución liberal en el Perú. Los movimientos que fueron sofocados rápidamente y finalizó, pues, el 28 de julio de 1821 con la declaración de la independencia del Perú por parte del general José de San Martín en Lima, si bien la guerra no terminó hasta 1824 con la batalla de Ayacucho. Y por último también tenemos la época republicana, ¿no? Esto es en el siglo XIX, que fue testigo de dos momentos dramáticos que marcaron notablemente el desarrollo histórico peruano, la independencia y la guerra con Chile. Ahora vemos que nuestro Perú, un Perú republicano, a través de la historia, el Perú fue gobernado por diferentes personalidades. Aquí presentamos una breve biografía, así como sus principales obras que marcaron la historia del Perú, pero tenemos más resaltado al presidente Vizcarra. Muy bien, chicos, eso fue. Cada uno de ustedes. Muchas gracias.